Venga, acuérdense que esta región del norte, esta región de acá arribita, se le conocía como Galacia, en la época de Pablo se dividía en Galacia del Norte y Galacia del Sur, Galacia del Norte después lo va a visitar Pablo, pero en la que nos vamos a enfocar es en esta Galacia del Sur, porque de hecho es a la que le mata en la epístola de los Gálatas, ¿ok? Acuérdate que Gálatas se escribe para una región, no para una ciudad, por ejemplo con los tesalonicenses se le escribe la ciudad de Tesalónica, a la iglesia en la ciudad de Filipos, a la iglesia en la ciudad de Éfeso, etc. Pero aquí es una región y entonces le va a escribir a cuatro diferentes iglesias, ¿por qué? ¿Por qué son cuatro iglesias? Porque son cuatro ciudades, ¿ok? Que va a ser Antioquía de Episidia, Iconium, Derbe y Lista. Por eso es muy importante que ahorita notemos aquellas características que sucedieron específicamente en estas ciudades, para que cuando vayamos a estudiar Gálatas, lo podamos entender todavía mejor. Cuando tú la próxima vez te toques estudiar Gálatas, saques tu libreta de que estudiaste el libro de los Hechos, y digas y ya empieza. Ah, aquí es el contexto. Ahora como que todo tiene más sentido, ¿ok? Antioquía de Episidia, Pergi solo era un puerto, acuérdense. Solo lo pusimos porque está mencionado donde iban los hechos. Antioquía de Episidia, Iconium, Derbe y Lista. No, Pergi no. Bueno. Pergi pertenece a la Galacia. Ahorita lo vamos a ver del libro de los Hechos, no se preocupen. Ah, mira, Pergi es de panfilia. Entonces es otra religión. Pero, no Pergi, pero todos los demás pertenecen a Galacia. Para mayor exactitud, busquen sus mapas en internet o en sus Biblias. La mayoría de Biblia es de las mapas al final. ¿Ok? Aquí, pues obviamente no va a estar exacto porque, pues, nada que ver, hermano. Aquí va a estudiar arquitectura, pudiéndolo estudiar. Y curiosamente, en estas cuatro ciudades tuvieron el mismo ataque. Lo mismo que sucedió en la Antioquía de Episidia va a suceder Iconium, Derbe y Lista. Obviamente, va a tener sus variables porque, pues, obviamente fueron diferentes personas y diferentes situaciones. Básicamente, es lo mismo. Composición, expulsión, etcétera. Entonces, Galatas escribe porque, de hecho, es la primera carta que escribe Pablo. Y, pues, estoy adelantando de cosas porque así va a ser más fácil cuando lleguemos, vamos a hacer su programa. Cuando llega Pablo a Derbe, se va a regresar y va a ir confirmando todas las iglesias que fundó y se regresa a Antioquía de Episidia. Hace esto. Viene por acá y después regresa. Eso es lo que siempre hace. ¿Para qué? Para confirmar a las iglesias, para que dejan bien fundadas a tal iglesia. Entonces, cuando llega acá, se nos dice la palabra de Dios que ya se queda ahí mucho tiempo. Entonces, si llegan hermanos de por acá a decirles las cosas que estaban pasando en estas ciudades, entonces Pablo les tiene que escribir la carta, los Galatas. Galatas se escribe con diferentes enfoques, pero el primordial tema que habla es sobre la gracia. Porque habían estos judaizantes, judaizantes se entiende por aquellos que estaban afines a los judíos. O sea, estaban inclinándose de nuevo a la ley. Cuando Pablo les había predicado la gracia, ellos estaban regresando a las obras de la ley. Y entonces Pablo les escribe toda la carta a los Galatas para decirles, hey, así no es. Y ahorita vamos a ir a varios en pasajes de Galatas porque estamos en Galatas. Entonces, a ver cómo se relacionan. Pero precisamente, la clase pasada terminamos, ahí Oscar nos dio una estrategia que los judíos pudieron hacer, que es exactamente la que hicieron, ¿se acuerdan? Que como no pudieron, porque habían un montón de ahora nuevos discípulos, se empezaron a infiltrar y desde adentro empezaron a cambiar ahora los ánimos de la gente, dicen, inclinándolos ahora a la ley de la cual habían salido. Pero bueno, Pablo llega entonces a estas ciudades y predica el Evangelio de la gracia. Muchos creen, pero los judíos ortodoxos, o sea, los más aguerridos de los raíces se enojan, crean este plan para detener a Pablo, pero pues muy tarde, porque aunque expulsaron a Pablo, la iglesia ya había sido fundada. Y entonces, ahora intentaron atacar desde adentro y por eso Pablo escribe Galatas, para detener esas cosas. Y Pablo le escribe Galatas con palabras bastante fuertes, que en la Biblia no las traduce como debe ser, ¿verdad? Hay un pasaje que dice, siempre la Biblia dice, oh, Galatas insensatos, y la palabra original dice, oh, Galatas idiotas. Sí, literal. Y ahorita vamos a ir a ese pasaje porque es importante para lo que vamos a aprender el día de hoy, pero, o sea, porque tengo ganas como que no. Si dicenlas, pero mejor lo voy a leer. Bueno, entonces, ¿qué quedamos en el capítulo 13? Versículo 44, dice que el siguiente día del reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Casi toda la ciudad en Antioquía de Episidia se había convertido, ¿se acuerdan? Luego, en el capítulo 50, empiezan a convencer a los mandatarios, a los jefes, y dice que a las mujeres feosas y distinguidas de los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Se sacó de los pies y se van a la siguiente ciudad, ¿verdad? Dice en el 51, ellos entonces acudidos contra ellos el fuego de sus pies, llegaron a Iconio, ¿ya vieron? En Antioquía de Episidia se fueron a Iconio, luego los expulsaron, ¡pa! Se sacuden el fuego de los pies y se mueven a la siguiente ciudad que es Iconio. De esta ciudad sale la palabra Iconico, pero sería Iconico, ahí sale. Pero en los discípulos, al final en el versículo 52, dice que estaban llenos de voces del Espíritu Santo, o sea que la iglesia de Antioquía de Episidia no se deshizo, porque su fe no estaba juntada al Pablo y Bernabé, él no estaba juntada al Cristo. Entonces, aunque Pablo y Bernabé se fueron, Cristo seguía allá. Entonces, ellos seguían. Entonces, vamos a comenzar, ¿va? Pasamos de este lado. Padre, por favor, versículo 1 al 7. 1 al 7. Aconteció Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos, y así mismo de griegos. Padre, los judíos que no creían, le excitaron y corrompieron los ánimos de los catiles contra los hermanos. Dios, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio en la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y rodillas. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Uno estaba con los judíos, otro estaba con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus guardantes, se lanzaron a enfrentarnos y a pedrearnos, habiéndonos sabido, vinieron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región. Y aquí predicaban de Iconio. De Iconio, exactamente, se fueron a Listra y Derbe. De Iconio, de hecho, se van a Listra y después se van a Derbe, pero ahí Lucas se nos está adelantando un poquito. Ok, entonces, de versículo 1 al 7 estamos en Iconio, ¿verdad? Y en Iconio sucede que hacen la misma metodología de siempre. Romanos 1.16, ¿verdad? No me voy a ver eso del Evangelio porque es poder de Dios al judío primeramente y también al griego, dice, ¿no? Primero van con los judíos, pero ahí también había cristines. Probablemente entonces la predicación de Pablo, que era pareja, él no distinguía entre judío y griego. Iba primero con los suyos, porque hablaban su lenguaje, pero también iba con los griegos. Y a mí se me hace esto una valiosa enseñanza para nosotros, la valiosa enseñanza, la belleza de sacudirse el pie en los pies y seguir adelante. No estancarnos allá. Los que somos bien dramáticos de repente nos queremos estancar en ese mismo lugar, pero hay una belleza, hay una aventura que nos espera cuando nos sacudimos el pie y seguimos adelante. Tal vez la persecución fue la manera de Dios de llevarnos más allá de sus límites. Y yo te digo el día de hoy en pequeña aplicación, perdóneme, esto que estás viviendo el día de hoy, probablemente sea la presión que Dios está poniendo en tu vida para llevarte más allá de sus límites. Entonces esto que estás viviendo, está bien. Solo sacuérdelas de los pies y siga adelante. Y la aventura continúa. Pero bueno, la cuestión es que hace la misma metodología, se van con los judíos, se van con los griegos. Y también Satanás vemos la misma metodología. ¿Qué hace? Oposición. La oposición. Ahora, ¿cómo se vio la oposición en icono? Dice que los judíos que no creían, o sea, había unos judíos que creyeron y había unos judíos que no creyeron. Estos que no creyeron, ¿qué hicieron? Dice que corrompieron los ánimos de los judíos. Y acá hay una advertencia necesaria para hacernos a cada uno de nosotros. Lucas 17, 1 al 3. Jesús nos advierte sobre aquellos que ponen tropiezo a los más pequeñinos. Dice Jesús en Lucas 17, 1 al 3. Imposible es que no vengan los pesos. Pero hay por quienes vienen. Mejor le fuera a esa persona, atarse una piedra de molino y tirarla al mar. Y morir desnudado va porque el peso de la piedra. Entonces, ojo, es una advertencia grave. En el versículo 3, sin embargo, se nos dice que por esa razón se detienen allá mucho tiempo. Porque todavía había gente que quería escuchar. Entonces ellos tenían mucho que decir. Y se detienen allá mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo fue. Sin embargo, pues fue el tiempo necesario para que después se haga una iglesia. Pero dice que hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Y se me hace muy curioso porque algo que distingue la carta a los gálatas es la palabra gracia. La gracia. ¿Cómo debemos entender la gracia? Por lo que yo a muchos les he recomendado que a los emocionales en Gálatas. Hemos estudiado como iglesia la pístola de los Gálatas. O sea, Gálatas para mí es muy importante porque Gálatas y Romanos es conocido porque nos cambia el concepto de las obras para vivir en la gracia de Dios. Y eso es precisamente lo que estaba predicando a Pablo Bernabé. Acerca de la palabra de su gracia. Nota cómo siempre se trató de esto. Vamos a Gálatas 3 para que ya les pueda yo decir. Y una vez. Gálatas 3 desde desde el versículo 1. Digan insensatos cuando digan ya. Insensatos. Gálatas 3 o gálatas las ideotas. Las ideotas que tienen Gálatas. Ya. Dice a partir del versículo 1. Oh gálatas insensatos. Insensatos. Este lo debió leer a Oscar. Vamos. Es que me voy a detener bastante. Dice. ¿Qué nos fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? O sea. Pablo les presentó el Evangelio con un Cristo crucificado. La obra la hizo Jesús en la cruz. Y les dice esto porque en versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu ahora vais a acabar con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea. Les está diciendo. ¿Acaso recibieron el Espíritu Santo porque se portaron bien? ¿Acaso recibieron el Espíritu Santo porque fueron a ofrendar a su jorderito? ¿Porque dieron el diezmo? ¿O porque escucharon con fe? Y lo estamos viendo. Lo recibieron porque escucharon con fe. Porque había mucha gente ya que creía. Por eso recibieron al Espíritu Santo. Entonces les está recordando. ¿Quién les fascinó? Esa palabra fascinó habla de engañar. Habla como de encantar como si fuera una especie de hechizo que le hubieran hecho. ¿Quién les engañó de esa manera? Yo me fui y ustedes estaban celebrando la gracia y ahora escucho que están transformando la gracia como si fuera obra de la ley. A ver. También Pablo fuerte pero justificado, ¿no? O sea. Qué insensatez realmente lo que estaba viviendo. Entonces el problema era que estamos viendo aquí Nicolio. Que los judíos que no querían corrompían los ánimos de los gentiles. Y según el contexto que vemos en la carta de los galatas, lo estaban logrando. No solamente estaban ellos intencionados de corromper los ánimos, sino que los mismos galatas que se estaban dejando corrompiendo. Ese es el problema. Bailó balista y dé al verlo. Y una vez más vemos cómo la persecución del Evangelio sirvió más bien para la expansión del Evangelio. Y lo precioso de la soberanía de Dios es que aún las maquinaciones del diablo siguen para el propósito de su planeta. Aún las estrategias que tiene el diablo, aún se tienen que rendir ante el planeta de Dios. Pero bueno, vamos Diego aquí por favor, versículos 8 al 13. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Te fo chúng salen de su muerte de Jesús. hablamos de que Pedro y Juan levantan este ojo en la puerta de la hermosa, ambas partes hubo una fe activa, ¿verdad? Tanto el que recibió el milagro como el que por medio de él se hizo. Ahora, tengo que decirlo, esto no es requisito indispensable, porque al final Dios es Dios, y si él, a pesar de que no tengas fe, te vas a hacer un milagro, no hay nada que tú puedas hacer por incluirlo. Sin embargo, la regla general es que ambas partes tengan una fe activa. Por eso cuando tú pidas oración, pide la creyendo, ¿verdad? Muchas veces le piden que ore con alguien que esté enfermo, y esa persona no está creyendo que a través de esta oración se va a sanar. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué oramos? Pero bueno, dice que esto pasó, que levantan a este hombre, Lucas añade, me gusta mucho esa notación, que dice que nunca ha caminado, nunca se había acostumbrado. Para Lucas yo creo que él sí hubiera diferenciado entre una persona que toda su vida pasó sin caminar y otra persona que le pasó un accidente y, claro, no sé. Yo me puedo decir identificarlos y no sé cuál es la diferencia, pero Lucas le parece importante. Tal vez, es decir, esta persona nunca había caminado. Sin embargo, sucede el milagro y la gente aquí empieza a decir, Dios es entre nosotros, ¿no? Aquí está Júpiter y Mercurio. Por cierto, en el lenguaje original no hablan de los dioses romanos, sino de los dioses griegos. Zeus y Hermes. Yo no sé ustedes, pero por lo menos por la película de Hércules conozco más a los dioses griegos que a los romanos. A los romanos la verdad que ni sé mucho, pero sé que se parecen mucho con la misma mitología. Ahora, es Zeus y se supone el dios más grande entre ellos. Y Hermes es el dios mensajero, el que habla de parte de los dioses. Y a Pablo le dicen que es Hermes y a Bernabé le dicen que es Júpiter. Perdón, Zeus. ¿Y por qué le dicen a Pablo que quiere ser Hermes? Probablemente porque era el que más hablaba, el que más decía. Entonces, ese es el mensajero. Y también probablemente Bernabé daba ciertas explicaciones de grandeza, pues, porque, ¿no? A él le pusieron que es Zeus, ¿no? A pesar de que el milagro lo hizo Pablo, hombre, ese es Zeus. Tú te esfuerzas, ese es todo. Y, ah, no, ¿eh? Llevo dos días hablando de Zeus. Sin embargo, acuérdense que todo esto lo dijeron en lengua licaónica, ¿ok? O sea, no lo dijeron en una lengua que ellos entendían. Por eso es que, eh... No, no, dale, dale. ¿Cuál es la lengua licaónica? Bah, estas tres ciudades pertenecían a una región que se le conoce como Licaonia. Entonces, como cualquier parte del mundo, tenía su propio necto también, ¿no? Como digamos que aquí lo dijeron en maya, ¿no? Pero, pues, acá tú y yo hablamos español. Entonces, en este momento, la lengua común es la griega. Sin embargo, pues, también se habla latín por los romanos. También se habla hebreo por los judíos, ¿no? Y también aquí en Licaonia se habla latín por Licaónica. Y esto es algo que, por este detalle, se mudaba mucho de la Biblia. Hasta que, ¿se acuerdan de este personaje que hablamos, William Ramsey, que fue un arqueólogo muy importante? Que este fue el dato, precisamente, que lo convenció que la Biblia era verdadera. Que decía, esto es imposible, aquí se equivocó. Y fue investigado. Y él dio unas recomendaciones, las bases, de que, en verdad, solamente del año como 37 al 72, esto se le consideraba la región de Licaónica. Y, precisamente, este viaje sucedió en ese año. Datos nada más, pero, pues, son bastante impresionantes. La cosa es que, por esta razón, Pablo y Bernabé no hacen nada hasta que ya le están ofreciendo sacrificios. Pero, qué raro, ¿no? Dices, ¿por qué lo dejaron avanzar hasta allá? No, pues, es que ellos estaban hablando otro lenguaje. Y, de repente, no entendía qué estaba pasando hasta que vieron que le estaban ofreciendo sacrificios a ellos. Y, entonces, sucede lo que vemos en el capítulo 14. Pero, nada más, un dato muy importante. La ciudad de Lista tenía esta leyenda que decía que, una vez, Zeus y Hermes habían venido como hombres. Acuérdense que la mitología griega, los dioses cuentos más humanes. No necesariamente para bien, pero los cuentos más humanos. Entonces, dice que a Lista ya lo habían visitado Zeus y Hermes en una ocasión, y que todos trataron tan mal, excepto con una pareja de ancianos, que mandaron a destruir toda la ciudad, y solo quedaron vivos a esa pareja de ancianos. Entonces, esa era la leyenda que se contaba. Entonces, cuando dicen, aquí está Zeus y Hermes, obviamente les van a hacer toda la fiesta, ¿no? Dijeron, no, no, vamos, señor. Y llega hasta el sacerdote de Zeus y todo, y que, o sea, o sea, los sacrificios y todo eso, precisamente, ahora tiene más sentido, ¿no? Porque actuar no tan vehementemente. Ahora, versículos 14 y 18, madre, por favor. Cuando oyeron los apóstoles de Fernández y Pablo, vaciaron sus tropas y se lanzaron en verdad, dando voces en el cielo. Marones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conquistáis al Dios dijo, que hizo el cielo y la tierra, el mal, y todo lo que hay, y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las fiestas a estar en su propia vida. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando los vidas del cielo y tiempos superiores, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud de nosotros quisiera ser perdidos. Terriblemente, ¿no? ¿Cuál es la reacción de Pablo Ibronabé, entonces? Trasgaron sus vestidos. Rasgaron sus vestidos. Es algo que lo va a saber mucho en la Biblia, ¿eh? Es algo que, ¿qué significa exactamente? Es una señal de dolor, ¿verdad? Algunas veces puede ser de ofensa, algunas veces puede ser de tristeza. En este caso, por ejemplo, es por blasfemia. Escuché una blasfemia tan grande como que me están llamando a mi Dios y se arrasgan las vertiduras, o sea, imagínense que si vamos a hacer la traición, ¿no? Claro. Y así como trabajan y nos besamos algunos por acá, a las recoplas de balón. Alguien está saliendo en el canal. La jabónita no se hable de ropa. Dice, la predicación que le hace Pablo, les dice, es necesario que de estas vanidades que están haciendo se conviertan. De estas vanidades, y llama la idolatría como vanidad. Y cuando leí esto, enseguida a mi mente se las puntuó a Jonás, y precisamente hace lo mismo. ¿Alguien que pueda leer Jonás 2.8? Jonás 2.8. Y precisamente la palabra vanidad tiene que ver con la palabra. La palabra, ídolo, lo dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. O sea, los que siguen a los ídolos, abandona a Dios. Y le está predicando Pablo, es necesario que de estas vanidades se conviertan, ¿verdad? Y no solamente se conviertan, sino que se conviertan al Dios vivo, el único que existe. Todos los demás dioses están muertos, no existen. No existe Zeus, no existe Herpes, no existe Hades y todos los demás, no existen. Pero el Dios vivo, de ese les estamos hablando. Y curiosamente les dice, al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra y el mar. Yo pienso que lo hizo a propósito. Porque los dioses principales en la mitología griega son tres. Los hermanos. Que es Zeus, Hades y Poseidón. Zeus goberna el cielo, Hades goberna la tierra y Poseidón goberna el mar. Y les dice Pablo, al Dios vivo que hizo, o sea, tus dioses creen gobernar, Dios es el dueño. Dios hizo el cielo y la tierra y el mar. Y, loquísimo, ¿no? En el versículo 17, ¿dónde estamos aquí? Ya me estoy emocionando. Si veo así mismo sin testimonio. Aquí empieza a hablar el testimonio. ¡Ojo! Hay un testimonio de las escrituras, ¿verdad? En las escrituras nos enseñan cosas. Hay un testimonio de personas que nos hacen cosas. Pero hay un testimonio en la naturaleza también. Dice el Gran Romanos, capítulo 1, que las cosas que se ven, muestran las cosas que no se ven. Las cosas invisibles de Dios, ¿no? Es su eterno poder y deidad. Tienen cintas actas, pero no hay más al lado. Romanos 1, 19, dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifesto. Pues Dios se los manifestó, en el versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles desde la creación del mundo, siendo actividad mujer de las cosas que se ven. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esa es la excusa, ¿por qué? A mí me encanta ese argumento. Si no me equivoco, se le llama argumento ontológico. Proteológico. Que es el argumento que dice que todas las cosas quizás en un perfecto orden. Todo demuestra un diseño inteligente. Y si hay un diseño inteligente, quiere decir que hay un diseñador inteligente. Ese es Dios. Entonces, cuando tú ves la naturaleza y cómo todo está en orden, los que sacamos de orden las cosas somos nosotros los humanos, pero la naturaleza está en un orden perfecto. Y eso habla de Dios. Y eso habla de Dios. Entonces, eso lo está diciendo. No se dé fácilmente el testimonio. Y empieza a hablar de esto. Haciendo bien, dando las lluvias del cielo y tiempos portíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Y ojo, ¿quién se supone que era el Dios de los cielos? Zeus. Y empieza a decir que Dios, el Dios vivo, el Dios que está predicando, es el que les ha dado las lluvias. Es el que les ha dado las frutas. Está volteando su mirada. El Zeus se la está buscando a su Dios. Ahora, ¿se dan cuenta que en esta predicación de Pablo no hay cintas en el Antiguo Testamento? Cosa que, para hablar de Pablo, todo lo que conocemos de Pablo, o sea, todas las epístolas tienen un montón de referencias en el Antiguo Testamento. Pablo era un parecido de parecido. Él conocía un montón, pero en esta predicación tenía una cinta. ¿Por qué? Porque no está hablando con judíos. Están hablando con gente griega, entonces le hablan su lenguaje. Nomás como tip, ¿conoce tu audiencia? Cuando le estaba enseñando homilética a mi padre y a mi hermano Pancho, les enseñé que tienen que hacer para cada predicación que hagan un padre de la predicación. Y porque no quiero exponerla a que no me respondan correctamente, les voy a decir que es lo que implica el padre de la predicación. Tú pones idea principal, audiencia en particular y respuesta específica. Entonces, en tu idea principal vas a predicar, no sé, sobre el juzgado. La audiencia en particular va a ser a seguir el público que le dices. Si no es lo mismo predicar una clase, predicar un domingo, predicar a los niños. Ahí pones tu público en particular. En tu respuesta específica tal vez, ahí vas a poder. Lo que quieres que se quede conocida, tal vez, que no juzguen a sus hermanos. En lugar de eso, se ayuden mutuamente. Básicamente, vemos que esto es lo que hace Pablo, pues. O sea, conoce la audiencia en la que se está dirigiendo. Entonces, deja de hacer, no sé, si vas a compartir con los niños, no le vas a hablar de un montón de cosas que ni tú entiendes bien, ¿no? Pero vas a bajar a su lenguaje. A mí, personalmente, me encanta que el Señor me haya mandado por tantos pueblos porque me hizo como volverme más simple al momento de hablar y de explicar las cosas. Y hoy en día, para mí, mi convicción, aunque ya hay mucha gente que tiene tal vez un poquito más, yo sigo predicando simple porque me encanta ese concepto. El punto es conocer tu bien. Esa es una desgracia, pero siento que es productiva. Vamos con Oscar. Sí. 19 al 19. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Inicomio, que persuadieron de la multitud, y habiendo peleado a Pablo, la arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeando de los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente estaría con Bernadé para Débil. Sí, Juan, mirá esto que se vio en esta puerta. Ojo. ¿Quiénes incitaron esto? Judíos de Antioquía. Judíos de Antioquía. Él ya estaba en otra ciudad. Y se dice en el versículo 19, ¿no? Judíos de Antioquía y de Inicomio, que se fueron a Derbe donde él estaba. No, no me acuerdo. Elista, elista donde él estaba. ¿Qué tanto tiene que ser tu rabia, tu odio, tu enojo, tu maldad? Como para que digas, ¿ya se fue de mi ciudad? No, lo voy a perseguir. O no voy a dejar que esto hagan otras ciudades. Para que tú vayas y hagas un concilio aquí en Inicomio, y te traigas doble a otros, y se baje una lista para hacer esto. Este era horrible. Aquí vemos otro milagro que sucedió porque Pablo seguía vivo. La lapidación, desgraciadamente, era algo común. No tal vez algo de cada rato, pero era algo común. En la ley había lapidaciones. Entonces, los judíos sabían cómo matarlo. De hecho, se dice que el apredeamiento era de los más efectivos para matar a alguien. Y sacan a Pablo, probablemente también a Bernabé. Y los apredean. Los apredean. Y no crean que eran dos personas, pues. Muchos eruditos creen que se murió. Y que regresó a la vida. Porque el pasaje famoso de Pablo que dice que si en misión no sabe, si en el cuerpo no sabe, pero le aporta el tercer cielo. Ese pasaje dice que la producción está buena. Pero no sabemos. En realidad, donde la vida calla, nosotros callamos. Entonces, no sabemos si sí pasó. Sin embargo, no sabemos si lo apredearon. Y lo dejaron así como. Y dijeron, ah, ya, ya se murió. Se murió. Y de ahí, la imagen más preciosa. Llegan los discípulos. Los rodean. Los levantan. Se lo llevan. Y Pablo se levanta sin nada. Y se va a otra ciudad. No. Regresó a la misma. Se quedó a la misma ciudad. Regresó a la misma ciudad donde lo acabó. Porque lo acabó de sacar. Vayan, por favor, conmigo a segunda de Corintios, capítulo 11. Por esta razón, Pablo está en conocido. Acabamos de ver a Pedro. Un Pedro impresionante. Un Pedro tan cambiado. El Pedro de los semanqueños. Pedro que, a pesar de su señor, no. Es la verdad que sí hizo un montón de cosas bien increíbles. Y ahorita estamos metiéndonos con Pablo. Corintios 11, 23. Segunda de Corintios 11, 24. Miren cómo Pablo empieza a describir las cosas que padeció con Cristo. Dice, son ministros de Cristo. Como si estuviera lo cual. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin dúpero, en cárceles, más en peligro de muerte. Muchas veces. De los judíos, cinco veces se han recibido 40 soltas menos uno. Tres veces se han sido azotados con varas. Una vez ha peleado. Tres veces se han padecido un naufragio. Cuando dice una vez ha peleado, ya sabe un montón. Lista. Dice, tres veces se han padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como un lado para una del Tamar. ¡Hala! Como un lado para una del Tamar. Ya vamos a llegar porque también se han dudado. Algunos de esos naufragios en los hechos. Veintiséis. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la terminación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre fuerzas hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, ríos y en desprez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no mentir? Si es necesario gloriar, siempre gloriaré en lo que es de mi vida, en Dios y Padre, en nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos. Yo creo que Pablo es de los pocos que tienen el derecho a decir eso, ¿no? La generación de cristal de ustedes, yo, la actividad de Dios, yo uniré en la pedrilla. Miren, cáratas 6-17, alguien que lo cuadre, cáratas 6-17. De aquí en adelante, de aquí en adelante, mi cocción molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las barcas del Señor Jesucristo. Dice, yo traigo en mi cuerpo las barcas del Señor Jesucristo. ¿Y se lo escribe a quién? A los cáratas. ¿Se acuerdan? Me dejaron marcas en mi cuerpo. Pues imagínense, no buscan, les cayó piedra por todas partes. Dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Es lo que he hecho con Cristo. Y ellos lo sabían. Pongamos un santito en los pies de Pablo. Yo creo que pudo Pablo haber recordado la oración en la que él atestiguó en la penaltia del Tercebo. Se le pudo haber venido el lamento. O sea, así como yo perdí y yo estuve de acuerdo con que atrañara a ese siervo de Dios, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Pero ¿saben qué? Todo valió la pena. Porque se fundó una iglesia, se tocó al lado, ¿sí? Pero también por algo. Miren qué pasa exactamente en el mismo lugar. Hechos 16.1 Dice. Después llegó a Derbe y a Lista, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer con hija con el cliente, pero de padre con el cliente. En esa nueva ciudad, años después, se iba al contacto a Timoteo. La iglesia, la iglesia se había formado tanto. A pesar de lo que vio con Pablo, todos los desanimos, los animos, se fortaleció la iglesia. A tal grado de que la abuela, dice en la Biblia de Timoteo, la abuela y la madre de Timoteo eran clientes, y le hicieron así con Timoteo, que después se van a convertir en el gran siervo de Dios. Entonces, ¿saben qué? Vale la pena. ¿Qué costas va? David, 21 y 23, por favor. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Lista, a Iconio y a Teoría, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecesen en la fe, y diciéndoles, es necesario, y a través de muchas tripulaciones, entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encoblentaron al Señor, y que también creímos. Venga, ahora sí, Derbe, ¿no? Y con Derbe concluimos con todas las iglesias y las ciudades de Galacia, Galacia del Sur. Entonces, Pablo, como les dije desde el principio, cuando llega a Derbe, dice que se regresa por todas las ciudades donde había fundado iglesias, para confirmarlos, para animarlos. ¿Y cómo los anima? ¿Qué les dice? Le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¡Qué ánimo, ¿no? Pero, ¿sabes que en Cristo hay una nueva perspectiva de los problemas que pasamos? A lo mejor estamos acostumbrados a ver los problemas como que yo soy el protagonista, y, ¡ay, pobre de mí! ¿Cómo me pasa esto? Y, pero en Cristo Jesús, los problemas cobran otro sentido. Los problemas ya no son cuando te caigan, no, es necesario. Son necesarias las tribulaciones en nuestra vida. Y a través de eso el Señor nos está transformando. Va cambiando. Perdón, perdón por el cliché, porque ya cada rato se dice, pero la escultura, ¿verdad? De mármol, el escultor, con el sincero y el martillo dándole. Si ese pedazo de mármol hablara, probablemente cada sacerazo diría, ¡ah, no me duele nada! Pero al final, cuando vemos la obra de arte, se ve impresionante. ¿No ven que ahora en la escultura, joder, no hace relieves como si tuvieran ropa, no tengas cosas? O sea, está impresionante. Pero para llegar a eso, tuve que haber muchos cincelazos. Tuve que hacer muchas huilas, no lo sé. Es necesario. La prueba de nuestra vida es necesaria. Es buena. Y, familia, acá no tenemos nada que hacer. ¿Quién ha sufrido este tipo de tribulación? Nadie, nosotros. Ni la vamos a sentir. Lo más que pueden hacer es burlarse de nosotros. Decirnos algo feo. Con los problemas que tenemos que de por sí teníamos antes. ¿Quién nos ha peleado? ¿Quién nos ha expulsado a la ciudad? ¿Quién nos ha hecho conspiración contra nosotros para matarlos? Nadie. ¿Por nuestra fe? Nadie. No recibimos un tipo de persecución. Hay un tipo de persecución que recibe inconsciencia. Pero ¿saben qué? Grandes o pequeñas son necesarias las situaciones. Y yo creo que eso sí es un último horario. El entender que los problemas son necesarios. Que los problemas son buenos. Que a través de ellos somos transformadores. Yo creo que eso es un muy buen horario. Porque ¿quién de los otros tiene poderes? Que levanten su mano. ¿Quién levanten su mano? Venga pues. ¿Pero qué hacían de cada lugar? Dice el recículo. Constituyeron ancianos en cada iglesia. No que sean ancianos en plural. Iglesia en singular. ¿Verdad? Porque en cada iglesia de aquí va. Ahora. Cada iglesia. Sí. En cada ciudad. También hay una iglesia. Acuérdense que en el lenguaje bíblico. La iglesia es limitada. Por el término de la localidad. Por lo que. La iglesia de Iconio. La iglesia de Derme. Y la iglesia de Listra. No son. La iglesia de Galacia. Son las iglesias. De Galacia. Porque la localidad. O sea. Lo más pequeño. Es la ciudad. Por lo que aquí en Chetumal. Por ejemplo. Somos la iglesia de Chetumal. Pero no vamos a llamar. Si tuviésemos. Más congregaciones. Digamos. En Cancún. En Felipe Cabrio Puerto. Que es en la profeta. Y en todos los demás. No van a ser. La iglesia de Quintana Roo. No van a ser. O las iglesias de Quintana Roo. Porque ahora es la iglesia. De Felipe Cabrio Puerto. La iglesia de Cancún. Y la iglesia de Chetumal. Entonces dice. Que en cada ciudad. En la que iban. Volvían. Ancianos. Rural. En cada. Iglesia. En la disciplina. O sea. Que. En cada ciudad. Volvían. Que. Durar varios. Encianos. Ahora. Hay muchos. Que critican esto. Fíjense. Yo siento. Que la gente. Ya no sabe. Porque. Ya no. A veces. Pero porque dicen. Que. Puso. Ancianos. Con tan poca experiencia. Hombres. Que excusa pone. En el superáculo. Esos no tuvieron tanta experiencia. Ya eran nombrados. Hacían. No. Primero. Tengo que terminar estudios. Primero. Tengo que aprender más. Primero. Tengo que. Recuerda. Tienes que empajar. Tu corazón. Al punto. En el cual. Tú digas. Soy siervo de Cristo. Que haga Dios. Lo que quieras. En tu futuro. Pero bueno. No te me espaldas. Es. La iglesia. Aunque pasó esto. Que pusieron la gente. Con tan poco tiempo. Con el cristianismo. La iglesia estuvo bien. ¿Saben por qué? Porque la iglesia. No es del hombre. La iglesia es de Cristo. Y cuando la iglesia. Es de Cristo. Cristo la sostiene. Pues no. No se trata de que. Yo soy el mejor anciano. Porque tengo un montón de experiencia. Creo que no. El Señor. Es el que usa. El Señor. Es el que dirige. Pero bueno. 24 y 28 para terminar. O sea. Vinieron tantos hoy. Que no todos vinieron de gente. Dice. Pasando luego por Pisidia. Vinieron la Pampiria. Y habiendo predicado la palabra de Fer. Que descendieron la Taria. La Tánchica. De ahí. Navegaron la Taria. Desde donde habían sido encomendados. A la gracia de Dios. Para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado. Y reunido a la iglesia. Repirieron. Cuán grandes cosas había hecho. Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la Taria. A los dientes. Y se quedaron allí. Mucho tiempo. Entonces aquí. Como les dije. Cumplimos con el primer agrupción de Pablo. ¿Ves lo que hace? Se regresa. ¿No? Pasa. De Nerva. Pasó a Listra. A Econio. A Antioquia. A Pisidia. ¿Se acuerdan? Que les dije. Que esta región cita. Se llamaba Paufilia. Eso dice que Paufilia. No pasa por Chipre. Sino que de aquí. Ni una vez. No pasa por la Antioquia de Siria. Y ahí dice. Que se quedan. Varios días. Solo un dato más. Con este concluyente. ¿Ok? Que me parece muy importante. Y me impresionó mucho. Cuando lo descubrí. Dice el 27. Que habiendo llegado. Y reunido a la iglesia. Estamos de acuerdo. Que acá dice. Que llegó a Antioquia de Siria. Y reunió a la iglesia. El singular. ¿No? ¿Por qué? Porque la iglesia. Es. La localidad. Va. Dice que. Refirieron. Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y la palabra. Refirieron. Parece que está en un tiempo. Plural. Repetitivo. Lo cual. Da a entender. Estuvieron diciendo esto varias veces. ¿Cómo? Yo creo que ese es un detalle muy importante. Porque. Yo creo que eso nos da a entender. Que en Antioquia de Siria. Había varias casas iglesias. Entonces. Cuando se refirieron. Estuvieron yendo. Casa en casa. Contando. Cuando les pasa el hecho Dios. Y aquí vemos como. Varias casas. En una sola localidad. Y aún así es. La iglesia. Impresionante. Sí. Entonces. Familia. Egramos al final. De este capítulo. ¡Aplausos! 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 Bueno. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Aplausos! vayan pensando les di toda la clase para que lo pensaran vamos a una oración señor Jesús gracias gracias Padre gracias Espíritu Santo gracias porque han sido 14 clases gloriosas en las cuales hemos aprendido mucho y te doy gracias porque cada vez que venimos a Hechos nos impresionas de muchas formas y hoy estás usando el testimonio de dos de tus siervos Señor como son Pablo y Bernabé para hablar a nuestras vidas Señor queremos ser esos Pablo y Bernabé que tal vez no nos van a pelear pero queremos estar dispuestos a sufrir lo que tengamos que sufrir por amor a ti y más que por el hecho de querer sufrir sino más bien por el hecho de querer propagarte a más y más personas Jesús le doy gracias porque tú eres bueno y le doy gracias porque hoy estamos siendo convencidos por tu Espíritu Santo hacer cambios en nuestras vidas hacer cambios en nuestras mentes y en nuestros corazones te ruego que esos cambios no sean solamente cambios sino sean transformaciones en las vidas de mis hermanos y que seamos cada vez más dignos discípulos tuyos no nos permitas caer en sensatez que los gálatas cayeron después de todas las cosas maravillosas que mintieron no nos permitas olvidarnos de las cosas tan increíbles que hemos vivido contigo de las cosas que hemos incluso hasta salvado Señor de estar contigo y que siempre Padre siempre siempre hagamos nuestro fundamento nuestra habitación en la gracia porque ahí es donde estamos en Dios te ruego Jesús que nos lleves de gloria y gloriosa aprendiendo cada vez más en el nombre de Jesús concierto